Y aquí empieza Alba, Árabe, movimiento, se baja, va a loa, buenas consecuciones, movimientos, Olé se vuelve, continúa, movimiento, piso de esa barca bajita, se sube a la barba, Olé va a lanzar a salir, continúa Alba, con esos ejercicios de flow, hay característicos suyos, en ambas latas, movimiento, ladrón, 360, balanillo le ha acabado en su ruta, Ojo es un campeón de Alba, 3 de 500.